Aquí ya hemos terminado amigo mío se acabó acércate dame un abrazo que este infierno remitió esperadme aquí un momento y cuida de esta posición comprobaré que terminamos la misión fue acabar estas palabras y nadie le volvió a ver después de aquella victoria solo un loco coronel renunciaría a una gloria que él jamás logró entender eligió cargar su arma con un clave cuando los demás dormían se escapaba a la cantina y llorándole contaba a una mujer que si el honor y la victoria valen más que las personas es que no hemos aprendido nada de las lágrimas que viste en tu cara de la tristeza que esconden tus miradas de la vergüenza que siente mi alma cuando me haré cuenta esta canción en la que digo que no me da la gana ya recono que no sé nada de cada vida que se marcha después de cada batalla se encogía su corazón él debía mostrar orgullo cuando solo sentía dolor preguntaba siempre al cielo que nadie había ganado qué pero nunca nadie supo responder cuando los demás dormían se escapaba a la cantina y llorándole contaba a una mujer que si el honor y la victoria valen más que las personas es que no hemos aprendido nada de las lágrimas que viste en tu cara de la tristeza que esconden tus miradas de la vergüenza que siente mi alma cuando nadie pinta esta canción en la que digo que no me da la gana de hacer como que no se mata de cada vida que se marcha siempre tiramos de las lágrimas que viste en tu cara de la tristeza que esconden tus miradas de la vergüenza que siente mi alma cuando nadie canta esta canción en la que digo que no me da la gana de hacer como que no se mata de cada vida que se marcha sin decir adiós 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 Gracias.